Cover es una exposición que busca poner en diálogo obras originales con reversiones propuestas por otros artistas. La idea surge como una forma de acercarse a la obra de otro a partir de la reinterpretación. Los 17 participantes actualmente formamos parte del programa de artistas de la Universidad Torcuata y Tela, quienes nos agrupamos en duplas de trabajo conformadas al azar. Por su parte, la labor de artistas de la Universidad Torcuata y Tela, quienes nos agrupamos en duplas de trabajo並izando la obra de arte, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.